Salgas de mis brazos, sigue chance en la hierba, quiero andarte a su paso de ponerte con hierba. Salgas de mis brazos, porque mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Salgas de mis brazos, que se ocultan, que en tus ojos brillen más estrellas, que en mi espalda se cae el frío, que en la oscura no creen que se llengan. Por el sol caer despacio, en mis brazos y a mis cuentas, nuestra judía es el peor, para que llamas a que no se va. Nos tiremos por el alma, y por el futuro, ayer te va. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El hilo que te hizo, que no te le dio, los días te dijo que no volverás. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. El día que fue, levanta el coraje, las ondas que ahora pudiera volvido. Ven cuando quieras a mí Ven si es que quieres Háblame Aunque yo pienso Que todo se abrió Y tanta la huella Cambiarás de él Ven que no quieres por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera dejarte Todo, todo, todo Que te dejarías de él Pero me hizo el alma Descobrar Con la dura verdad En los labios No te olvides De nuevas brazos Es la fe No te quieras No te vas En la venta de la venta de la venta Con la dura verdad Por delante Yo te quiero Y no puedo quedarte No te quiero no me es contigo mi vida brindar tú eras mi vida pero bien yo era tu vida hasta que desperté de mi locura y voy a comprender que me vendría todo se me dejó dentro de mí dentro de mí hasta que siento ya me sabe a ti me sabe a ti mira mi cuerpo todo se quiebra mira mis ánimas todos vengan por ti me sabe a ti vengan n ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!